Bueno, continuamos aquí en este espacio informativo en la comarca. Ya saben que aquí abordamos cuestiones que interesan, que consideramos que pueden interesar a la comarca de la sierra, que son importantes, que se están produciendo generalmente información local y comarcal. Es cierto, pero también es verdad que siempre tenemos un ojo opuesto a la provincia y a la comunidad autónoma porque también aquí se dan cuestiones que nos influyen, que son importantes para nuestra zona, además de para el resto de la comunidad. Bien, con la que está cayendo en Murcia, ya saben, moción de censura, además con la que está cayendo en Madrid, que sin disolución de cortes, que sin moción de censura, ya se ha puesto sobre la mesa la situación de Andalucía porque ya saben, se han roto los pactos Partido Popular, Ciudadanos, tanto en una como en otra comunidad de las que hemos estado hablando, y otras de las comunidades donde se está manteniendo un gobierno gracias a pactos de este tipo es Andalucía. Ya saben, el Partido Popular con Ciudadanos, Juanpa Moreno encabezando a unos, Juan Marín encabezando a otros, y eso pues obligatoriamente nos lleva a ponernos sobre la mesa qué va a pasar en Andalucía. Tendremos aquí también elecciones ya anticipadas, habrá mociones de censura en Andalucía, habrá rupturas de pactos, habrá destituciones, qué va a pasar en Andalucía, ¿verdad? Bueno, pues tanto uno como otro, tanto Juan Marín como Juanma Moreno han querido salir a público diciendo que el pacto en Andalucía se mantiene estable, se mantiene con buena salud y que no va a suceder nada. Nosotros no vamos a hacer eco de eso antes de seguir con el repaso informativo, como podría ser de otra forma local de la zona de hoy día. Así que vamos a ver, como digo, esa valoración que ambos líderes han hecho de manera conjunta y que afecta a nuestro día a día en la comunidad. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación de esta comparecencia que hemos hecho con un poco de urgencia, pero sobre todo la hemos hecho para trasladar un mensaje, el vicepresidente y yo mismo, para trasladar un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad, de serenidad y de confianza en el Gobierno de Andalucía. ¿Y por qué digo eso? Lo digo después de conocer lo sucedido en el día de hoy. Ha habido muchas llamadas, muchos sectores económicos, sociales, personales que se han puesto en contacto con nosotros preocupados por la propia estabilidad del Gobierno. Y lo que queremos transmitir, en primer lugar yo y posteriormente el vicepresidente, es que afortunadamente el Gobierno de Andalucía goza de muy buena salud. Goza, como digo, no solamente de una enorme complicidad en los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura, sino además goza de algo que me parece fundamental, goza del afecto, de la comprensión y de una responsabilidad mutua que hemos asumido para sacar a Andalucía adelante. Andalucía está pasando ahora mismo por la peor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, como nunca habíamos vivido con la pandemia de la COVID-19, una crisis económica como consecuencia de la pandemia y una crisis social. Y lo que necesita Andalucía ahora más que nunca es gestión, es responsabilidad y es futuro. Tenemos dos objetivos por delante. Uno, la salud, proteger la salud de todos los andaluces e intentar con las vacunas de una vez por todas pasar página a la pandemia de la COVID-19. Y la segunda, el empleo, recuperar nuestro tejido productivo, recuperar nuestra actividad económica, recuperar en definitiva el bienestar de los andaluces. Por eso, hoy hemos querido, y yo personalmente he querido estar presente, para trasladar ese mensaje, primero de serenidad, de tranquilidad y sobre todo de confianza en este gobierno. Este es un gobierno sólido. Este es un gobierno, además, que tiene una hoja de ruta marcada de modernización, de reforma y de sacar a Andalucía de la grave crisis en la que se ha situado como consecuencia de la COVID-19. Y es un gobierno que aspira, evidentemente, a concluir la legislatura. Los ciudadanos nos piden que la legislatura sea de cuatro años, los ciudadanos nos piden responsabilidad, los ciudadanos nos piden que estemos a la altura de las circunstancias. Y en Andalucía, afortunadamente, para los andaluces, la coalición de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, como digo, goza de una espléndida y robusta salud. Así que, independientemente de las preguntas, le cedo la palabra al vicepresidente del Gobierno y después nos pondremos a su disposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo reafirmar las palabras que acaba de pronunciar el presidente de la Junta, porque realmente esa es la realidad, esa es la verdad. Hay mucho ruido en una situación de inestabilidad en este país, muy compleja en cada uno de los territorios, pero lamento decirles a aquellos que auguran otro futuro diferente que Andalucía va a seguir siendo una isla. Una isla dentro de todo ese ruido y dentro de toda esa inestabilidad que hay en el conjunto de España. Porque realmente los andaluces, el 2 de diciembre del año 2018, pidieron que hubiera un cambio político en esta tierra. Y ese cambio político se está produciendo. Y se está haciendo con un trabajo del Partido Popular y de Ciudadanos de una forma tranquila, sosegada y, además, donde todas aquellas cuestiones en las que pueda haber, en algún momento, diferencias, pues resolverlas como hay que hacerlo. Sentados, convenciendo y, sobre todo, finalmente, tomando decisiones que mejoren la vida del conjunto de los andaluces. Somos conscientes de que la situación que se ha provocado en el día de hoy, entre, en este caso, en dos gobiernos que también tienen una fórmula de coalición idéntica en cuanto a la composición de esos gobiernos, tanto en la Comunidad de Murcia como en la Comunidad de Madrid, pues pueden hacer ese ruido del que les hablaba, pero que en Andalucía, como les he dicho, pues no nos vamos a hacer eco. Como bien ha dicho el presidente, este es un gobierno muy serio. Muy serio. Un gobierno muy sólido, que únicamente está preocupado por la situación que tenemos. Yo sé que otros pueden estar preocupados en mociones de censura o pueden estar preocupados en otras cuestiones que, evidentemente, a nosotros no nos afectan. Y digo no nos afectan literalmente, porque es así. Ni nos va a afectar a la hora de tomar decisiones. Somos conscientes de que somos un gobierno en minoría. Y ese gobierno en minoría empezó con una hoja de ruta marcada por unos acuerdos que estamos cumpliendo al 100%. Pero no unos acuerdos que firmáramos entre dos fuerzas políticas como Ciudadanos y el PP. No. Eran nuestra carta de compromiso con los ciudadanos andaluces. Por eso lo hicimos público. Y, por lo tanto, estamos en esa dirección. Ahora, en un momento como este, no es momento de hacer ningún tipo de gestos o de giros o de poner en cuestión absolutamente nada. Cuando estamos hablando de estabilidad, de normalidad. Porque los ciudadanos andaluces lo que quieren es que les solucionemos los problemas, no que convoquemos elecciones. Aquellos que piden una convocatoria de elecciones, lamento decirles que vamos a agotar la legislatura, tal y como nos hemos comprometido desde el minuto uno que empezó esta en la que nos encontramos. Y lo vamos a hacer, como decía el presidente, ocupándonos, primero, de salir de esta crisis provocada por la COVID-19. Estamos en un momento delicado todavía, aunque algunos no lo crean, donde estamos más preocupados por las vacunas que por las elecciones. Donde estamos más preocupados por la reactivación económica, por ayudar a los que quieren crear el empleo en Andalucía, que por los sillones. Ese es el objetivo de este Gobierno. Tenga el coste político que tenga cuando lleguen las elecciones a finales de 2022. Y ese es el mensaje que creo que en el día de hoy, no solamente están esperando los andaluces, sino que es lo que este Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, y los compromisos que Juanma Moreno y yo hemos adquirido durante esta legislatura hasta que finalice la misma. Creo que se puede ser más expresivo, pero no se puede ser más claro cuando lanzamos un mensaje con rotundidad, con nitidez, de que ese ruido del que les hablaba no va a afectar para nada, absolutamente para nada, ni la posición ni los objetivos del Gobierno de la Junta de Andalucía, que formamos Partido Popular y Ciudadanos. Y a partir de aquí, como bien ha comentado el presidente, abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran realizarnos, a cualquiera de los dos. Muchas gracias. Señor Marín, ¿quieren ser garantizada la unidad del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para evitar ningún tipo de sorpresa? Sí. ¿Un diputado de este grupo está en su posición y no es previsible ninguna fractura? Sí, somos un grupo cohesionado. Precisamente antes de esta convocatoria, antes de que empezara el Pleno, hemos mantenido una reunión y así se han manifestado los 21 diputados que conformamos este grupo. Los periodistas le cuestionaban sobre cuestiones relativas al pacto y demás. Vamos a ver, las circunstancias que ha vivido Madrid o que vive Madrid son completamente distintas a las que está viviendo Andalucía. Como se ha dicho, aquí hemos intentado construir, por razones de afinidad, a veces de amistad personal, de objetivos comunes, pues hemos construido una enorme complicidad entre los dos grupos que están coaligados y las circunstancias son, como digo, completamente distintas. Por tanto, nosotros, yo respeto las decisiones que toma cualquier otro presidente, como no puede ser de otra manera, y esas decisiones se toman en torno a unas circunstancias determinadas, que son las que ha tenido Madrid. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos una circunstancia de querer construir lo que hemos hecho a lo largo de estos dos años. Yo he intentado, y el vicepresidente también, hemos intentado por todos los medios trasladar un mensaje de moderación, de serenidad, de diálogo, diálogo hasta el agotamiento, ese diálogo que no solamente es interno, sino diálogo con el resto de fuerzas políticas, diálogo con la propia sociedad, diálogo en definitiva para buscar estabilidad, que es el bien más ansiado en estas circunstancias que estamos viviendo en los últimos años en España. ¿Eran más las cuestiones que le planteaban los periodistas, tanto al presidente como al vicepresidente de la Junta de Andalucía? Bueno, yo sí he tenido ocasión de hablar con el presidente de mi partido, con Pablo Casado, han tenido una conversación, como es muy habitual, pues como siempre, muy cercana, y donde hemos estado comentando por las circunstancias que se han vivido hoy, tanto en Madrid como en la región de Murcia. Por tanto, ha sido un contraste de opiniones, como es habitual, entre el presidente nacional y yo mismo, sobre este y otros muchos asuntos, que entra dentro de lo normal, dentro de las consultas o dentro de las reuniones que habitualmente tenemos, aunque sea de carácter telefónico, prácticamente semanal. Nosotros sí hemos hablado. Bueno, sí, yo he tenido la oportunidad también de hablar con el vicesecretario primero de mi partido, en el que hemos estado hablando de la situación, porque lógicamente es un momento complicado. El día de hoy ha sido una mañana, les confieso, bastante ajetreada, y donde, bueno, pues evidentemente me han trasladado las decisiones que se han tomado en Murcia, y después, bueno, pues también la convocatoria de la señora Ayuso, que a esta hora tampoco tengo toda la información, porque, aunque algunos no lo piensen así, nosotros seguimos trabajando, tenemos muchas cosas que hacer, no estamos tan ocupados de los problemas de los demás, cuando tenemos tantos en casa, y no sé a esta hora si realmente esa disolución se lleva a cabo, si ha habido una moción de censura presentada antes, todo esto no lo conozco con detalle, por lo tanto no voy a hablar de ello, pero sí he tenido la oportunidad, se me han dado las explicaciones necesarias para entender, como bien decía el presidente, las circunstancias en Murcia o las circunstancias en Madrid no tienen absolutamente nada que ver con la situación de este gobierno de coalición en Andalucía, y en muchos casos pues hay que entender también que en esos momentos y en esas comunidades autónomas, como podría haber ocurrido en cualquier otra, pues se puedan tomar ese tipo de decisiones, pero insisto, he hablado con mi partido, como no puede ser de otra forma, he hablado con el grupo parlamentario aquí, a las tres de la tarde concretamente, y hemos hablado de todos los asuntos que tienen que ver con estas dos noticias, y a partir de ahí normalidad absoluta y a dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que como les decía antes, buscar soluciones y no pensar en elecciones. ¿Siguen las cuestiones de los periodistas a, en este caso, Juan Marín? Yo creo que Vox se tiene que preocupar de Vox, yo me ocupo de gestionar un gobierno, lo que cada uno haga tendrá que dar sus explicaciones, yo no. Bueno, estamos en minoría y espero, estamos desde que empezó la legislatura, cada ley, cada decreto, tenemos que negociarlo y así seguiremos, ese es el trabajo que nos han encomendado los andaluces, insisto, las demás fuerzas políticas pues tendrán que tomar sus decisiones, es legítimo que cada uno opine, piense o solicite lo que considere, pero lo que también es legítimo es que un gobierno gobierne, y a partir de ahí pues que cada uno, insisto, decida, yo no me voy a preocupar de Vox, Vox tiene bastante con preocuparse de ellos mismos. Bueno, pues ahí quedaba la parte de la noticia del día, ¿no? Se está hablando de la situación política en comunidades como Murcia y Madrid y cómo podía eso afectar a Andalucía, queríamos también tener hueco para ello. Estamos ahora mismo en el centro de Arcos de la Frontera, en el Paseo de Andalucía, donde esperamos que se produzca la intervención en directo del delegado, del subdelegado de gobierno en la provincia de Cádiz, así como el diputado provincial, como decimos, estamos a la espera de esas intervenciones que vamos a dar en riguroso directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Dicho esto, pues voy a continuar contándoos algunas cosas en lo que me cuentan y me dicen que ya está todo listo. Y os voy a hablar de COVID, evidentemente. Datos de hoy jueves, datos oficiales, recuerden, estos son los datos sobre los que se toman decisiones y tengo que decir varias cosas al respecto. Vamos a la primera. Se notifica un fallecimiento más en la comarca de la sierra. Ya son 127 los fallecidos desde el inicio de todo esto hace un año. Bien, un fallecimiento más. ¿Nuevos casos de COVID en la sierra? Pues hoy se han notificado 5 más. El total ya son 6.651, pero hay 5 casos nuevos más. Lo que supone que vuelve a bajar la tasa de incidencia porque contamos con 139 casos activos, que son 7 menos que ayer y contamos con una tasa de 120,3 por cada 100.000 habitantes. De los 139 casos activos, 55 son de esta última semana, 84 de la anterior. Tiende, por tanto, de seguir todo tal cual a cierta mejoría en los próximos días. En cuanto a los datos por municipio, una puntualización que hoy están haciendo desde la propia Junta de Andalucía, ayer notificaban dos personas en el gastor con la enfermedad. Hoy notifican una, entiendo que hay una rectificación. Entiendo que es una rectificación porque evidentemente no se le va a dar el alta a una persona en un día. O sea que hay una rectificación en cuanto al dato. Municipios como Algar, Vena, Ocaz, también El Bosque, Grazalema, Setení de las Bodegas, Torre Aláquime, Villaluenga del Rosario y Sahara de la Sierra siguen en su tasa cero. Luego hay un grupo de municipios con una tasa muy bajita, como es el caso de Arcos, que aunque tiene 12 personas notificadas ya con el virus, 4 en esta semana, 8 en la anterior, tienen una tasa de 38,9, muy bajita. Sigue también la tasa baja, el gastor con 57,8, ya que han eliminado uno de los de ayer en este municipio. Un caso es 57,8, que es lo que tiene. Prado del Rey sigue con su tasa de 89,4 y establecido, con cinco casos, cero en la última semana. Dato positivo, ese que se va a ir cambiando. Ubrique sigue bajando su tasa todavía más, 42,2, siete casos activos, cero en la última semana. También tiende a mejorar. Incluso podría haber una tasa cero en Ubrique pronto. Esperemos que sí. Villamartín ha abandonado su tasa cero. Ayer se notificó un caso, hoy se ha notificado otro. Tiene dos, pero sigue teniendo una tasa de 16,5, que es muy baja, muy baja, muy baja. Los municipios con tasas más altas, caso de Alcalá del Valle, por ejemplo, se queda con 475,9. Esto supone que podrá recuperar su movilidad mañana, se acabará el cierre perimetral, entendiendo que mañana sea cuando lo autorice la Junta, lo autorizarán hoy, pero con vistas a mañana o pasado, pero entiendo que lo recuperarán mañana. Eso en el caso de Alcalá del Valle y el resto sigue igual, sin ningún tipo de medida al respecto, porque Algodonales sigue con una tasa de 381,4, Bornos una de 235,2, Bornos sigue viendo cómo bajan los casos COVID activos cada vez más y de hecho tiene 18 casos, eso sí, 14 notificados estas semanas, 4 en la anterior. Por tanto, hay que tener cuidado también porque los datos se han notificado 14 casos en el municipio, en la comarca de la Sierra, donde se han notificado más casos en esta última semana. Bornos, como digo. El caso de Espera, pues sigue con una tasa de 232,6, Olvera una de 235,7 y también Puerto Serrano una de 302,5. Puerto Serrano hay que tener cuidado también, decía yo ayer por la cercanía de Montellano, esperemos que se cumplan todas las medidas restrictivas que hay en el municipio sevillano y no se traslade parte del virus, evidentemente, que allí tienen unas tasas complicadas ahora mismo. Esos son los datos, hay que ver lo que os estoy diciendo, medida que se tomará, pues Alcalá del Valle dejará de estar cerrada perimetralmente. Aún así, estamos pendientes, estamos pendientes de los datos de hoy, ya los tenemos, de lo que nos puede decir el comité en cuanto al nivel de alertas de uno o de otro municipio. Estamos pendientes porque, bueno, hoy jueves se decide, pero nunca sabemos si al final de la mañana, si al principio de la tarde, estamos siempre ahí. Hoy hemos hablado con la Junta de Andalucía y le hemos dicho, por favor, que a ver si nos lo pueden comunicar en cuanto se sepa algo. De momento no se sabe, atendiendo a lo que nos han dicho y estamos pendientes de saber si cambiamos o no cambiamos de nivel. ¿Qué supone o no supone cambiar de nivel? Os lo he dicho, os lo vengo repitiendo y os lo vuelvo a decir. Este fin de semana, que va a ser bueno en cuanto al tiempo, me refiero, este fin de semana, pues si ustedes deciden ir a un establecimiento, a un bar, a un de hostelería, a un comercio, pues de momento están abiertos solo hasta las 6 de la tarde, el toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, pero los establecimientos, como decimos, si finalmente cambiáramos de nivel se podrían abrir hasta las 9 y media. Vamos a verlo. De momento, de momento seguimos hasta las 6 de la tarde hasta que nos cuenten si bajamos de nivel o no. Eso es lo que se va a decidir hoy, ya sea al final de la mañana, ya sea durante la tarde. Lo vamos a ver y si podemos contarlo en directo, lo vamos a contar. Hay otras zonas ya a nivel 2, la verdad es que los datos de la sierra invitan a pensar que vamos a pasar a nivel 2, pero la semana pasada también invitaban y no pasamos. No puedo adelantar que sí. Fíjense, la semana pasada teníamos una tasa, hoy, tal día como hoy, jueves, de 146,2 en la sierra. Ahora la tasa es todavía más baja, 120,3. Va a ser eso suficiente. Pues no lo sé. Va a depender de la presión hospitalaria, de otros factores, que según tengo entendido también está bajando, con lo cual, bueno, pues yo me aventuraría a decir que sí, que vamos a pasar de nivel, pero lo que yo digo es mi opinión. habrá que esperar a los expertos, a que los expertos digan qué vamos a hacer, ya os digo. En fin, estoy pendiente de irme hasta el centro de Arcos, pero os voy a ver, quiero ver antes qué tal está el tiempo, precisamente en Arcos de la Frontera, donde normalmente estamos, yo os lo cuento, pero no solemos ver qué tal está el tiempo por este municipio, y me quiero ir precisamente hasta ahí, hasta Arcos, para ver si esa estabilidad que se va a notar en toda la zona de la sierra, en muchos lugares, pues también se está notando y se va a notar, por supuesto, en esta localidad, entiendo que será así, sería muy raro, que unos sí y otros no, pero bueno, nosotros os seguimos contando el tiempo, porque es verdad que entre un sitio y otro de nuestra comarca siempre hay diferencias de grados, en un lugar, puede estar el día más nublado o menos nublado, y eso pues también se nota. Como estamos en el Paseo de Andalucía, pues enseño cómo está el tiempo ahora mismo precisamente en el Paseo de Andalucía, donde en Arcos hoy se esperan unas temperaturas que van a ir desde los 8 grados de mínima a los 21 de máxima, temperaturas buenas, primaverales ya. Nada más que comentar en cuanto al tiempo, incluso en los próximos días se esperan que suban un gradito, un gradito a las mínimas y las máximas, o sea que todavía sea todo mucho más agradable y la presencia de pocas nubes junto a sol, sobre todo sol, va a ser la tónica predominante hasta que da las previsiones la Agencia Estatal de la Meteorología que es hasta el próximo miércoles, 17. Así que estabilidad en cuanto al tiempo que se combina, como digo, los datos del COVID de Arcos, que lo suelo dar junto al tiempo de cada municipio, con unos buenos datos en cuanto a COVID. Arcos tiene 12 casos activos, 12 casos activos, que son muy poquitos, hay que cuidarse, hay que seguir, siempre lo decimos, siempre lo decimos, pero aún así, esos 12 casos activos hacen que tengan una tasa de 38,9, una tasa bastante buena, es que no hace nada que Arcos tenía 339 casos activos, que eso es una tasa superior a los 1.000 por cada 100.000 habitantes, un 1%, para que nos entendamos, de cada 100 vecinos había uno que tenía el virus, pero en el caso de Arcos eso ha cambiado, ahora mismo hay un 0,03 de cada 100, ahora mismo está la situación parece controlada, ¿cómo se consigue seguir controlando? Bueno, pues sigan teniendo mucho cuidado, sigan teniendo muchas medidas preventivas, como digo, hay que tener en cuenta de que siguen las vacunaciones y siguen las vacunaciones también en nuestros pueblos, de hecho, Arcos es uno de los lugares por ejemplo donde hay una vacunación prevista pues para estos días, vamos a ver, voy a contaros, más que veros, porque aquí no tengo gráficos y os lo voy a contar, el tema de las vacunaciones porque la llegada de nuevas vacunas pues también se notan en cómo las percibimos en Andalucía, en Andalucía hemos recibido un número importante también de vacunas y queremos ver, por supuesto, cómo se está trasladando eso en cuanto a la vacunación de la gente, hay que recordar que Andalucía ayer yo os decía que estaba pues unas décimas por encima en cuanto a la vacunación que el resto del país, o sea que todavía la vacunación aquí estaba corriendo un poco más, ¿verdad? hay que recordar también en cuanto a las vacunaciones de Andalucía porque es un dato importante que nos comentaban desde la consejería y yo no paro de repetir ese dato desde que nos lo dieron a conocer y os explico la razón de por qué no paro de repetirlo mientras estoy buscando el dato ya lo ven para contaros exactamente cuál es el dato a última, última hora siempre me gusta dar el dato de última hora como os decía la explicación que nos daban desde la comunidad autónoma a que hay mayores que nos estáis trasladando la necesidad de vacunarse que es lógica todos lo sabemos a que nos estáis trasladando la inquietud porque han llamado a otras personas y a sus familiares no bueno pues hay que decirle a esas personas que deben de estar tranquilos nos dicen nos dicen que hay que estar tranquilos porque porque simplemente se van a paralizar las primeras vacunas durante dos semanas porque hay que dedicar las dosis que están llegando a poner las segundas vacunas en nuestra tierra entonces hay que tener paciencia en ese sentido pero nos aseguran que entre finales de marzo y principio de abril todo el tramo de edad de de esa edad de más de 80 años ya estará vacunado así que esperemos que eso sea así ojalá que eso sea así y y lo podamos contar pero que ahora mismo pues hay que esperar hasta final de marzo final de abril para que las personas que no han recibido la vacunación en breve la puedan recibir eso es lo que nos traslaba la razón es la que os decimos llegan pocas vacunas hay gente que está esperando la segunda dosis y se va a priorizar a esa gente para que no se queden sin la segunda dosis esa es la situación bien de los 6 millones de vacunas 6 millones 655 mil 195 que os contaba que han llegado a España el dato que podemos dar hoy en Andalucía es que 1 millón 196 mil 860 han venido a esta tierra por tanto hemos recibido pues más de 150 mil vacunas esta semana que ya se van a distribuir para administrar se han administrado 971 mil 691 y hay ya 275 mil 60 andaluces con las dos pautas es decir con las dos vacunas ya puestas inmunizados se supone bien hay 420 mil personas que están esperando vacunas y hay 220 mil dosis por distribuir a eso os decía 420 mil personas que están esperando la segunda dosis y solo 220 mil por distribuir bien pues esas personas son las que van a recibir las dosis hablamos de los mayores de 80 en esta semana y en la que viene con la intención de que ya en la próxima con la llegada de nuevas vacunas se consiga finalmente se consiga ya finalmente vacunar al resto de personas mayores eso es lo que nos traslada en cuanto a la región pues eso ya más del 8% de personas han recibido una o dos dosis de la vacuna nos toca tener paciencia ¿verdad? fíjense a los que estamos en el grupo de menores de 45 la vacuna va a tardar evidentemente pero es verdad que llevamos casi bueno llevamos una semanita en las que estamos recibiendo 900 mil casos y ahora 900 mil vacunas y ahora estamos en un millón 100 mil casi esta semana os tengo que dar a conocer otra información de actualidad de utilidad más que de actualidad nos han comunicado que la semana que viene se vuelve a repetir un nuevo corte de suministro de agua en arcos de la frontera en la misma zona donde se produjo hace dos días que afectaría a la zona de Miguel Bancheño Muñoz Vázquez Duque de Arcos Barriada de la Verbena Barriada de la Molina y zona del retiro previsto el martes entre las 8 y las 5 las 8 de la mañana y las 5 de la tarde hay que decir que el anterior estaba previsto a las mismas horas y finalmente fue hasta las 3 de la tarde más o menos el corte ya dije lo que dije el otro día lo digo otra vez para mí esto es un desastre no se piensan poco 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 o nada en hostelería en negocios en comercio no lo sé no se puede estar cada dos días sin agua esto es una locura cuando si son obras de mantenimiento de bueno en este caso de de mejora de la red de abastecimiento por la obra que se está haciendo allí entiendo que se podría programar para que esto se hiciera a una hora nocturna no la opinión de un servidor una hora nocturna no se pone uno a hacer la obra a las 11 de la noche pues se perjudica mucha menos gente a las 11 de la noche no hace falta hacerla a las 6 de la tarde tampoco que está la gente llegando de trabajar ni a las 8 ni a las 9 porque son horas en las que la cena se llega de trabajar se corta el agua a las 11 de la noche por ejemplo y si tiene buena parte de la noche es verdad que los operarios tendrían que trabajar a esas horas claro pero es que entiendo que mejor eso que perjudicar todavía más a los negocios todavía más a las personas que necesitan el agua diario pero aquí hay un empecinamiento y cortes todos los días pues cortes todos los días muy bien como dicen los vecinos y no sin razón menos en la cuota eso no hay corte ¿verdad? a que no nos van a a quitar esa parte proporcional de esos días sin agua pues nada ese es el empecinamiento nuevo corte de agua yo os lo cuento y ustedes lo sufren un servidor también pero bueno desde el próximo martes 16 me voy a ir hasta el centro de Arcos de la Frontera donde parece que ya está a punto de comenzar esa intervención vamos a escuchar al alcalde adelante bien muy buenas tardes hoy toca dar la bienvenida a dos personas máximos representantes de provinciales de Obras Profea y son la persona de su delegado del gobierno en Cádiz José Paseco y el diputado provincial Javier Pizarro responsable del área de cooperación local como digo el máximo responsable de Obras Profea en nuestra provincia Obras Profea como la del paseo que hoy nos trae hasta Arcos de la Frontera en la que se va a desarrollar y se está desarrollando unos trabajos increíbles al nivel que necesita esta ciudad porque es una obra obligatoria e indispensable porque es una obra necesaria fundamentalmente estamos encantados con los resultados que se están llevando a cabo con las obras Profea pongo el ejemplo de las últimas fundamentalmente la de la barriada La Paz la de la zona del casco antiguo o las mismas obras realizadas en la barriada de Gédula y ahora mismo vamos a conseguir poner al día una zona principal una arteria de comunicación principal en nuestra localidad como es la zona de Muñoz Barca y la zona del paseo una obra muy necesaria por los problemas los defectos los daños provocados por el tema de los delizamientos que todos los vecinos y vecinas de Arco conocemos esta situación pues gracias una vez más a la intervención de la Diputación gracias una vez más a la intervención del Gobierno de España a través de la subdelegación del Gobierno vamos a resaltar a solucionar un problema más y por lo tanto vamos a dar una solución mejorando infraestructura y aportando mano de obra tan necesaria en estos momentos tan difíciles por lo tanto yo como alcalde de Arco agradecer la aportación de la Diputación Provincial agradecer la aportación del Gobierno de España y por lo tanto darle la bienvenida a mis compañeros José Paseco y Javier Pizarro y sin más toma la palabra don Javier Pizarro bueno en primer lugar agradecer como no puede ser de otra manera el recibimiento por parte del alcalde de Arco y de su equipo de gobierno a este diputado y también agradecer en esta ocasión que nos acompañe el subdelegado del gobierno el compañero José Pacheco a una obra que como bien ha dicho el alcalde una inversión importante en el municipio de Arco que año tras año se va repitiendo de manera ininterrumpida en este caso aportamos la obra esta que es la que estamos visitando tiene un presupuesto total de un millón trescientos mil euros como he dicho anteriormente año tras año hay obras de esta característica que sirven para varias cosas en principal para arreglar las calles de la localidad de la localidad de algo para dar un buen servicio a los ciudadanos y otra pata fundamental que es la creación de empleo para aquellas personas que están relacionadas con el mundo rural en este caso en Arco de la Frontera se están dando por obra diez mil peonadas al año y eso es importante para fijar la población en territorios como este como la Sierra de Cádiz se demuestra también una vez más que cuando hay colaboración cuando hay entendimiento entre las administraciones públicas en este caso el gobierno de España el ayuntamiento de Arco y la diputación provincial las cosas salen cuando los alcaldes aciertan las obras a pedir con el PER las obras se realizan y las obras tienen un resultado magnífico cuando los técnicos también son trabajadores que empujan para que estas cosas salgan no puede fallar absolutamente nada con lo cual nosotros estamos muy contentos de que todos los años por esta fecha podamos ir a prácticamente todos los municipios de la provincia de Cádiz a visitar estas obras en un programa que ya está afianzado desde hace muchísimo tiempo en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma y que va a seguir así durante los próximos años lo cual agradecido sobre todo al ayuntamiento de Arco porque elige bien la obra porque sabe donde tiene que gastar este dinero para que sus ciudadanos vivan mejor en su municipio y por lo tanto reiterar el agradecimiento al gobierno de España al ayuntamiento de Arco y a todos los técnicos que hacen posible que estas obras sean una realidad Bueno pues nada yo poco más que añadir simplemente agradecer en primer lugar como tiene que ser al alcalde de Arco por el acogimiento por enseñarnos cómo van las obras al diputado Javier Pizarro también por la colaboración que desde diputación se ofrece para el desarrollo de los programas de Profea y bueno y deciros que el gobierno de España sigue apostando claramente por este tipo de programas por los programas Profea que son programas para el desarrollo del fomento del empleo agrario que lo que vienen es a luchar contra la estacionalidad del empleo agrario precisamente y repercuten en beneficio precisamente de los pueblos que aquellos que se benefician de este tipo de programas son programas que el año pasado se destinó por parte del gobierno de España de 17 millones y medio de euros este año en este programa se ha vuelto a repetir la misma cantidad 17 millones y medio de euros y una de las consecuencias directas ya no solamente es que veamos que las ciudades mejoran que los pueblos mejoran es que se genera empleo que es lo importante en este caso como ya han comentado es más de 1.300.000 euros los que se dedican en Arcos y que va a suponer más de 700 puestos de trabajo lo cual se dice pronto pero es un gran número de puestos de trabajo pero en la provincia de Cádiz todo el Profea va a suponer en la provincia más de 25 millones de inversión 17,5 son los que pone el gobierno de España el resto es la parte proporcional que pone en Diputación y Junta de Andalucía para el tema de los materiales y que supondrá más de 11.000 puestos de trabajo es decir me gustaría recalcarlo son 11.000 puestos de trabajo en una situación ahora mismo en un año de pandemia como en el que estamos viviendo pues viene a ser un revulsivo no solamente para las obras que se hacen sino también para el desarrollo de los puestos de trabajo y poco más bueno pues esa ha sido la intervención que hemos podido ver de los delegados pero parece que el alcalde de Arcos no sé si va a seguir interviniendo o va a despedir a los visitantes vamos a escuchar a Isidro Gambín bien bueno quiero aprovechar la presencia de los medios de comunicación en este preciso momento porque me acaba de llamar y voy a dar la noticia en primicia ahora mismo me acaba de llamar la delegada de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz para comunicarme que Arcos de la Frontera pasa a nivel 2 esto que quiere decir que a partir de las 0 horas de esta noche pues se amplían los horarios de aquellos establecimientos declarados no esenciales por lo tanto a partir de mañana tendremos ya estos establecimientos con una ampliación de horarios de apertura hasta las 9 y media de la noche pues una noticia que os traslado que me acaban de informar ahora mismo y bueno ya lo publicaremos en los diversos medios de comunicación a través de las redes sociales correspondientes para generar conocimiento a la población luego se preguntan algunas por algunos en general por qué me gusta tanto la televisión en directo por qué me gusta hacer esto en directo si es más trabajo si es más alejo si es más follón por esto lo estábamos esperando ¿no? pues nos lo acaban de adelantar no es público no se ha publicado no está en ningún sitio Arcos y entiendo que el resto de la comarca porque esto va por comarcas nos lo ha dicho el alcalde de Arcos en directo pues pasa al nivel 2 que decíamos de alerta sanitaria y se supone que los negocios la hostelería podrá abrir ya desde mañana hasta las 9 y media de la noche otro os lo contarán dentro de unas horas aquí ya os lo hemos contado vamos a publicidad a la vuelta seguimos hablando a la vuelta